Mira, tiene una bandera de mijiloco Mi hermano Oh Dios Ah, neta Quita ese boné ¿Cómo coño me subo a esta cosa, hermano? No, ah, tú, ah, tú no agarres eso No agarres eso Ah, tú, 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 llévame, llévame Si es donde creo que estás, llévame No, tú no agarras eso, yo también Si No, va a llamar ya, otra vez Ah, voy a disparar a ella NTD GAM 건데 Polen ne empezó a disparar Ya sabía que iba a pasar esto No, no quiero llamar ¿No me deja? Aquí, vete aquí Creo que estás muy alejado, eh, Bonner Ay, ay, ay ¿Crees? ¿Cómo te metiste? Vamos a LOL Vamos a... Ay, ay, ay Ay, 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 ay No, que se está aburriando y no sé qué Es porque estamos en la lanchita Seguro que te vas a quedar igual, ¿no? Seguro que te vas a quedar igual, ¿no? Sí, 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 sí No No, vete a la izquierda, vete a la izquierda Vete a la izquierda, no te vayas para allá Allá no vamos a poder entrar al aeropuerto Mira, vente, Akira ¡Oh! ¡No, idiota! ¡Sí! Es un cagante, es un cagante Me quiero matar, Akira Aquí, vente Ah, quieres una pelada acá arriba No ¿Por qué? El moneta está cayendo Güey, te dije que aquí no, Akira Aquí no vamos a poder entrar al aeropuerto Así Quítate, quítate, quítate No vas a poder pasar, pero a ver si puedo romper No, no se puede romper ¿Es bueno que Ángel se bugeó su carro y traspasó la valla? ¡Oh! Ah, ya me acuerdo de... Que me muero quemando Cuando andaban... Haciendo test de velocidad, ¿no? Test de velocidad, ¿no? Ya me acuerdo de ese llano, mames, como pasó mi carro Eh, pero te digo que ese día me sacó... ¿Me sacó de tu carro? Sí, sí, yo derecho Los bonitos que me abren aquí, ¿no? Eh, mira, yo voy a llegar y me van a abrir, vas a ver Señores, señores Ah, vaya No se rompen, tío Ah, mira, ahí viene un carro Oh, sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Uy, ahí, ahí, ahí Como que, como que no están haciendo nada Sí, sí, sí Como no estamos haciendo nada Como no estamos haciendo nada Vamos, vamos Alejate más, Shaq Empieza a sospechar Empieza a sospechar Buah, chaval ¿Qué sospecharon? Qué movimientos Bueno, no la quieren abrir No, no, pero aquí no me vean Alejense, alejense 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 Oh, no, no ¡La tiró, la tiró! ¡La tiró, la tiró! ¡La tiró, la tiró! ¡Sáquen su coche! ¡Sáquenlo! 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 Vamos, Shaq ¡Sáquenlo! 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 ¡Qué onda, man! 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 ¡Órale! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! Tengo que probar esta navaja, nada ¡Oh, uh! ¡Hablas de esta navaja! ¡Déjamelo! 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 ¿Qué ves, putito? ¡Chipelón! ¿Cómo es una magia? ¡No, Shaq! Espero que no me caiga Aquí la hora está la manjaría ¡Hijo de puta! ¡Esta es la cava! No se puede entumbar, ¿entiendes? No se puede entumbar, ¿entiendes? Correle, 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 correle Ufa, chaval No Si yo no me puedo entrar en mi carro Como un rebote ¿Por qué no me puedo entrar en mi carro? Ah, sí, sí, sí Vájate la valla, sentamos en el camión Nos mutamos Seguro la última vez un vato moría haciendo eso Pues vaya, ¿no? Tengo un muro de 10 de los mexicanos Oye, ¿y para qué venimos aquí? Es mi pregunta ¿Puedo hacer las carreras de combis? ¿Puedo hacer las carreras de combis? No, porque estoy enojado Ah, sí, ábreme Ah, eso es todo Vaya Ándale Ni me acuerdo dónde... Oh, esa es una combi, esa es una combi No, tú eres una combi, ven No, tú eres una combi No, no, esa navaja no la quiero usar Por las escaleras, por las escaleras No, acá, acá, acá Escaleras, escaleras, escaleras Oye, vale una pena Oh my shit 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 No puedes cargar Oh, es un helicóptero Sí, cárgame, cárgame ¿Cómo te cargo? Pícale derecha, pícale derecha No, no, no No, no, no Ahí está, ahora bájate Esa cosa que salió debajo No, 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 tranquilo, me tiene que dar a mí Me tiene que dar a mí Ah, ¿cómo? ¿Ya? Ya, 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 ya No, 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 no No es que tienes que estar justamente abajo de mí Güey, pero así no A ver, échate tantito, échate tantito No, quítate firme, quítate firme Y yo me pongo Oh, ahí, 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 ahí Ahí está, ahí está Dale para arriba, dale para arriba Teo El gancho todo fake ¿De qué movimientos, amigo mío? Tranquilo Güey, no vas a tirar Arriba del município No vas a tirar, no vas a tirar Nos vamos a explotar otra vez No, 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 no No, no, no Me echa otra vez Me echa derecha Me echa derecha Me echa derecha No, 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 no Férmate, me echa derecha ¿Cómo lo iba para atrás? Coño Es aquí mero No, mira, se puede subir ¿Cuántas personas se pueden subir de la combi? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Dios! No, y nos toramos aquí Es que le salió No, 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 no Bueno, no vamos a poder No vamos a poder salir de aquí Tú y yo Ok, ok Nada más esa cosa Ya está atacando humo Vamos a explotar ¡Vas a explotar! ¡Vas a explotar! No vas a poder entrar, Atu Hasta que vaya yo ahí Aquí otro, aquí otro, aquí otro ¿Me deja el piso? Ah, sí, verdad Espérate, espérate Pero deja, voy a la puerta Para que le puedan abrir a Atu No, 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 tú Mientras practico esto ¡Uh! Ah, pues vaya, Atu ¡No agarra el bocho! Mira, tu, tuve, tuve la mocha A ver, pide otro coche entonces Deja, voy a ir por un coche allá afuera Ya voy, ya voy para otro coche Ya voy, ya voy para otro coche A ver, viene el helicóptero, vamos a tocarlo, ya se ve el helicóptero que te puede hacer, mira ignorar la另hría de colon, ya se ven nunca, ya se ven a sacar la otra, esto se ven a dejar baja la barra, ya se ven a llevar a casa de colonia, ya se ven a llevar a la opuesta ya temen en pronto Ahí mero, ahí está, a veces si lo agarra Corre tu, corre tu Por ahí, por ahí, por allá Córreale tu tío, no me choquen, no me choquen, no me choquen Toma, toma No, 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 no me choquen Ya, wey, yo, no me choquen Esperta, vea, vea, vea Un gringo, te voy a estar, corre tu Ya, claro que sí Estamos quedando de monocu Oh my shit, oh my shit, no! Oh my shit! Ok, murió. Ya se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van. Ahí también sé cómo volar, cómo no me molestes, cómo que eres malote. No me, no dispares esta cosa, güey, va a sacar el humo. Idiota. Oh my god, se te voy a soltar. No, 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 no. Cómo no es mi coche, güey, para que lo dejen caer ahí a lo chingado. ¡Ato le va a sacar humo! Le va a sacar humo, no, están malitas, hombre. Ya le está sacando humo, güey. ¡Ato! ¡Ato, quiero llegar a Maze Bank! ¡Ato, quiero llegar a Maze Bank! No te muevas, bolet, me es difícil disparar. ¡Ah, no te muevas, bolet! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh my shit! ¡Oh my god! ¡Ato, por favor! ¡Ato, por favor! ¡Ato, por favor! ¡Ato, por favor! Hey, los voy a poner en Maze Bank, pero espérense porque yo también le quiero lanzar con ustedes. Ese coche es de cuatro. ¡Ato, por favor! ¡Oh! ¡Dónde dejaste ese coño de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡De juego! ¡Ah! ¡Shack, baja, Shack, baja, Shack, 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 Shack! ¡¿Cómo, cómo?! ¡Para qué no! ¡¿Cómo lo usas?! ¡¿Cómo lo usamos?! ¡¿Cómo lo usamos?! ¡¿Los tiramos?! ¡Los tiramos! ¡Oh, manchín! ¡¿Qué pasa que yo lo maté?! ¡Ay, nervioso, buen día tú! ¡No te crees! ¡Oh, Dios! ¡Pues yo sigo acá arriba! ¡Consigan un coche! ¡Consigan un coche! ¡Eh, bones, ven por mí! ¡Bones, ven por mí! ¡Que allá arriba es un edificio! ¿Quién me está disparando? ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Deja de dispararme! ¡Ah, tú! ¡Deja de dispararme, coño! ¡Ven por mí! ¡Vale, bones, estoy aquí! ¡Ven por mí, bones! ¡Oh, my God! ¡Hombre, me estás disparando! ¡Bones, ven por mí, bones! ¡Dónde dejaste aquí solo! ¡A menos, dime cómo! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde estás, Dato? ¡Al de mí, no! ¡Oh, my God! ¡No te dejes de dispararme a mí! ¡Dispárenme a las policías! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¡No hay demonios, ¿no? ¡No, señor demonios! ¡Vaya! ¡El Atu! ¡El Atu de Roncorch! ¡No, súbete con Atu! ¡Ya estoy aquí, puesto! ¡Súbete, córrele! ¿Cómo tardar? ¿Tú, Shaq? No, pero el Shaq? ¡Oh, my shit! ¡Vámonos! 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 ¡No, Atu! ¡No, Atu! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, Atu! ¡No, Atu! ¡Pure не raising! ¡Vámonos!